¿Qué rayito está más curioso? Chequen, este pequeño rayito que ustedes aquí aprecian en forma de antena es la frecuencia de la señal gente, chequen, es un magnetismo, vean que bonito es el magnetismo que tiene la frecuencia para recibir la señal, chequen, como parparea de esta forma gente recibe la señal de sus teléfonos, vean el efecto que da, vean, no es ningún foco, nada por el estilo vean, simplemente como capta la grabación, esa pequeña luz, ese pequeño infrarrojo, ese pequeño oscilador de red que hace, vean que bonito, miren, bonito rayito aquí, está haciendo la recepción de la señal chequen, eso significa que aquí tiene interferencia, que tiene, que está funcionando, que está emitiendo la verdad yo nunca había visto ese rayito así de esa forma, solamente porque visiblemente no se ve pero si lo puedo ver con la grabación de la cámara, chequen, vean, aunque bueno, le tapo poquito y ya no se ve le des tapo y avienta, avienta rayito, chequen, que bonito sale aquí y aquí, sale por aquí así le tapo y ya no avienta realmente, repito, no es una, no es un foquito, no es nada sino que simplemente como se capta la señal, chequen, vean que maravilla y como que está un poquito oscuro aquí, pues aquí se ve un poquito mejor bonito, bonito efecto, chequen si lo hago un poquito más, se hace más intenso, más intenso, ahí es lo más intenso que puedo hacerlo allí si le inclino más, ya no se ve, ya no se ve y esto es algo que no existe realmente es algo invisible, pero que solamente la cámara de grabación sí me lo capta como ven gente, esto, este fenómeno, efecto, se está presentando en un teléfono marca Motorola modelo Moto E es en el cual, primera vez, yo miro este efecto ojalá y así, como está grabándose el video ojalá y así se vea en el video ojalá y así se vea en el video ojalá y así se vea en el video